El día de ayer Camilo Pulgarín tomó distancia con Sebastián, todo esto al enterarse de que éste había dicho que él no le gustaba. Por boca de Isabela Santiago, junto a la venenosa, ésta le soltó esa bomba de una, lo cual hizo que Camilo Pulgarín le reclamara a Sebastián el por qué le había contado a su Isabela, y luego vimos cómo Sebastián le dijo chismosa a Isabela porque ya no tenía por qué ir a contarle nada a Camilo. Y luego estos dos hablaron y aclararon la situación, pero hay algo que en redes sociales tiene molestos a muchos seguidores de Camilo Pulgarín, y es que Sebastián parece que usó a Camilo para poder ingresar a la casa, pues éste le había dicho a Tania que quería conocer a Camilo y ver qué pasaba dentro de la casa. Obviamente esto creó mucha expectativa en los televidentes y quisieron aprovechar para que éste entrara y vieran qué podía pasar entre Camilo y Sebastián. Pero ahora que éste ya logró su cometido que está dentro de la casa, mandó por un tubo a Camilo Pulgarín y ya supuestamente de la nada ya no le gusta, ya no le interesa, cosa que obviamente tiene molestos a muchos que están diciendo que para la próxima no van a votar por él y quieren que se vaya de la casa de los famosos. ¿Qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.